¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos listos, tenemos el estudio, listísimos, no por listísimos, listos están preparados ya, al Prezi y al Gigo, vamos allá, primera manga, era Talavera de la Reina y la Emegisuno empezaba así para acabar este año. ¡Suscríbete al canal! Mira, mira que me sale mal a mí no ir a este circuitazo, eh, de la vera. Grande carrera, aquí había un protagonista, era este número 3, Jordan Barragán, que salía como una saeta increíble, lo que buscaba. La saeta es el avión ese del Madrid. ¿Ah, sí? Sí, un avión viejo que han comprado. No, no era este tipo de saeta, era otra, tampoco la que se canta al Cristo en Semana Santa, es la saeta, un relámpago increíble, buscado los puntos para ser campeón y ahí lo veis, volar entre los saltos de este gran circuito mundialista. Ya nos acordamos que aquí hay muchas carreras del Mundial Etero Europeo, ahí ya estaba, si os parece poco, mira la distancia que hay a la primera vuelta, esto es ganar de ganar, eh. Sí, ganar de ganar y buena conducción, no solamente son las ganas, sino saber llevar la moto. Hay que decir que la primera manga estaba bastante nervioso, eh. ¿Pero lo dices tú o lo dice él? No, no, lo dijo él al final de la vuelta de prensa, estaba muy, muy nervioso porque, dice, estaba más preocupado para el campeonato que para ganar la primera manga. ¿Cómo va a estar nervioso un piloto puntero en el campeonato del mundo por ser campeón de España? Detrás de él salía muy bien el número 69, Adrián Garrido, que este año se ha hecho no dar bastantes, tercera posición para un Javi García, digo que, señores, aquí digamos que cerramos, cerramos el chiringuito, presidente, Javi. Lo sabemos, no sabemos, este año lo ha tenido muy malo esta manga, esta manga en la vuelta 7 se retiró y, no sé, vamos a ver lo que pasa con Pico. Bueno, Álvaro Lozano lo habéis visto, era cuarto en la primera vuelta, pero ya se ponía en segunda posición en tan solo tres vueltas. Un Álvaro Lozano que, pues, esperaba en algo, quién sabe, en un error, en un fallo de la moto de Jordan Barragán, para poder llegar a la segunda manga y jugárselo todo ahí. Pero Jerván Barragán estaba en su mejor día. Yo creo que llegaba a esta carrera después del Mundial, después de la carrera del Campeonato de las Naciones, muy muy subido de nivel. Yo llegaba al tope, tope y lo demostró, dejando bien dos segundos de diferencia como vuelta rápida a Álvaro Lozano y, además, acababa a bien 17 segundos del segundo, Jerván Barragán. Sí, es que, vamos, Barragán en este año le hemos visto algunos fallos, le hemos visto alguna debilidad en alguna carrera, pero Barragán cuando está a tope… La caída de Alper Batalla. Alper Batalla se cae, Eduardo, el presidente, que quería decir algo. Sí, de eso digo que Barragán cuando está a tope, pues, no hay quien lo coja aquí en España y en el Mundial, pues, también da mucha guerra. O sea, Barragán rodaba tranquilamente, su preocupación que eran los doblados y que su KTM fuera fiable hasta el final. No pasó nada para este piloto que, por fin, después de intentarlo dos años consecutivos, llegaba a ser campeón de España aquí en Talavera de la Arena. Dos años que vio a Javier García Digo, pues, que lo hemos dicho un montón de veces. Este año ha sido muy, muy difícil, muy negro para este piloto, cambio de moto, cambio de equipo y, pues, muchas cosas han pasado raras, pero está claro también que es un piloto que más pasa a los años y, pues, la competición se hace más dura. Aunque Javier García Digo tiene tanta experiencia, pero Joan Barragán es joven, Joan Barragán está a tope y esto nos hace esperar para el año que viene para el Mundial, porque yo creo que ahora que venga ya, ¿no? Hombre, la verdad es que para el año que viene Barragán cambia de equipo, aunque dicen que es un equipo que va a mantener motos oficiales. Puedo decir una cosa, Italianini, puede ser un equipo Italianini. Bueno, los equipos italianos del Mundial son de los mejores. No es por acero la pelota, pero va a un buen equipo, no va directamente al equipo KTM oficial. También es verdad que, bueno, por lo visto ha tenido problemas en cuanto a la planificación de Stefan Evers, a la planificación de las carreras o de los entrenamientos. Y la verdad es que no es la primera vez que ya con el padre, cuando estuvo Stefan Evers a cargo del equipo nacional, pues había gente a la que no le iba muy bien el tipo de preparación que llevan. Ellos han sido campeones del mundo, pero tal vez su preparación no sirva para todos los pilotos. Vamos a ver qué pasa este año con Barragán, siguiendo un poquito la preparación según su manera de hacerlo. Además, Barragán ha tenido este año, ya se gramo de hablar Barragán, algo que nunca ha tenido. O sea que CrossFit en todas sus carreras, él ha podido ver a través de internet dónde podía fallar, dónde podía hacerlo bien. O sea, hacer una preparación. A ver, el año que viene, dónde se va a ver. El año que viene, si no estamos, pues lo siento Jonathan, no podrá ver esta cosa. No se va a encontrar, no es parte del equipo. Podemos llevar, si quiere, la esponja con el agua, para si pasa algo, como pasa en el fútbol, cualquier cosa podemos hacer. Pero vamos a hablar un poco de la carrera, hemos dicho, Joan Barragán se iba tranquilamente. Gran carrera de Álvaro Lozano, que salía en cuarta posición hasta llegar a la segunda desde la tercera vuelta. No la iba a dejar nunca. Gran ritmo también para este piloto alegantino. ¡Gracias! ¡Gracias!